Dentro de batalla, desarmado estoy Mi estrategia no ha sido la mejor Desde que te fuiste, tengo que intentar Esquivar tu recuerdo inmortal Ya me cansé buscando un refugio a donde huir Y apenas tengo fuerza para resistir Ven, quiero ver que estoy perdiendo en esta guerra Ven y sálvame de tantas penas Ven, a matar al enemigo de tu ausencia Dispara contra mi ansiedad Antes que pueda ser peor Que tengo herido De muerte el corazón Imposibilitado, sin ganas de luchar En este territorio desconocido Perdido en este campo abierto Me doy cuenta que sin ti Mi brújula no tiene dirección En esta travesía En la que tú ya no estás Mis reservas Mis reservas ya se agotan más y más Ven Que no ves que estoy perdiendo en esta guerra Ven y sálvame de tantas penas Ven A matar al enemigo de tu ausencia Dispara contra mi ansiedad Antes que pueda ser peor Que tengo herido De muerte el corazón En este suelo En este suelo en que sembré mis pasos Hoy me encuentro derrotado Desarmado Ven 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 Que no ves que estoy perdiendo en esta guerra Ven y sálvame de tantas penas Ven A matar al enemigo de tu ausencia Dispara contra mi ansiedad Antes que pueda ser peor Te tengo herido De muerte el corazón Te tengo herido De muerte el corazón